Bueno, vamos a hablar con Sergio Gaudio. Sergio, bueno, la primera vez que hablamos en este 2024, espero que... Feliz año a todos. Feliz año, sí, espero que todos lo hayan empezado bien, ¿no? Por lo menos eso es el deseo. El deseo. ¿Cómo viene? Un año duro, pero bueno. Todo el mundo dice que va a ser un año difícil, pero bueno, a ver, siempre que a mí me dijeron esto va a ir mal o te va a pasar tal cosa, es como que yo le puse doble esfuerzo para que eso no ocurra y hasta ahora, con los años de vida que tengo, siempre me fue bien. Así que intento que este año sea igual. Ojalá que sea así, pero me parece que este año, con los ajustes que hay, hoy un 27% aumento de la Nasta, la Nasta y el gasoil que mueve los transportes, los transportes de la mercadería, sigue aumentando la mercadería, no hay límite, está todo liberado, las obras sociales. Hoy hay un cacerograso en Rosario por el tema de los alquilinos, de los alquileres. Es muy complejo el ajuste que se viene. Y este mes va a ser una inflación, dice, un 30% y un 40% en febrero. Y después, Marzo, con el inicio de las clases, en realidad inicia el último día, los últimos días de febrero, pero realmente es un sacudón importante para las familias, ¿no? No, sí, inclusive nosotros ya estamos pensando a ver si podemos pedir presupuesto en distintos lugares para la entrega de útiles escolares, porque de acá a un mes van a estar un 40 o un 50% más. Y bueno, si no, va a ser difícil. Y se me ocurre, perdón, ¿no? Pero así como ustedes hacen convenios con algunos clubes, no estaría mal conseguir algún descuento con alguna librería, ¿no? A través del sindicato, alguien que quiera beneficiar al trabajador municipal con un descuentito por ahí. Sí, fácil no es. Le tiro el trabajo. Sí, la idea es buena, hay que ver si ceden los comerciantes. Pero bueno, nosotros... Sos buen negociador. Has conseguido algo bueno para la gente para vacacionar. Sí, por lo menos pudimos cerrar el mes anterior con Atleti para la temporada 2023-2024 y ahora el 31, gracias a Dios, pudimos cerrar con talleres para que la familia municipal, obviamente esto se hace cargo del sindicato, de la estadía. ¿Cómo es? ¿La gente no paga nada? ¿Paga una tarifa diferencial? ¿Paga la mitad? No, no paga nada. O sea, la afiliada a vos, tu esposo y tus dos hijos, por ejemplo, entra totalmente gratis al club y a la pileta, obviamente. Qué bueno, qué bueno, Sergio. Así que estábamos contentos. Bueno, no es la primera vez que lo hacen. No, estábamos contentos porque no pudimos arreglar este año con Central, porque bueno, cambió una comisión directiva y no se pudo acordar, no era problema de dinero, sino problema de una decisión política del club. Y bueno, pudimos acordar con talleres, gracias a Dios, y los trabajadores tienen dos clubes para poder elegir, ¿no es cierto? Así que, de un lado eso es bueno. Seguimos también con el descuento de enero y febrero en la barra olímpica, que tiene un 50%. Esto también es para el afiliado y el grupo familiar, para hacer la actividad física que deseen, que tiene obviamente la barra, que está muy bueno. Así que, por lo menos con esos beneficios. Bueno, preocupado ahora por el tema de, te decía, de los útiles escolares, cómo ver qué hacemos. Y bueno, hoy vengo acá a la MUNI para hablar con la Secretaría de Hacienda, para ver el tema de los salarios de la Hinaldo, ¿no es cierto? ¿Qué cobraron y qué falta? Te comento, cobramos el 75% del mes de diciembre, un 10% de recomposición salarial que se acordó en paritaria, y bueno, y falta el tema de la Hinaldo, que el día de la semana que viene la cobaremos, cobaremos ahora lo que falta de eso, y bueno, esperemos que sea así. Y Sergio, el aumento, la recomposición salarial, ¿era del 18% o del 10%? No, era del 10% en diciembre y el 10% en enero. Y ese 10% de enero va a estar, o sea, se va a poder cobrar también en la Hinaldo, se acordó con paritaria que entre en la Hinaldo, así que no es de la política salarial del año 2024. La política salarial del año 2024, bueno, se va a negociar, yo calculo, a fines de este mes, ¿no es cierto? Es este... Tenemos que evaluar también la inflación que hubo hasta diciembre para ver si lo que hemos acordado durante todo el año está más o menos parecido a la recomposición salarial, o si hubo más aumento en la inflación, bueno, tenemos que recomponer eso también. ¿Cómo es la nueva secretaria de Hacienda? ¿Fácil para el diálogo? Sí, yo por lo menos no tuve nunca problema, he hablado de 3, 4 veces, pone énfasis en la prioridad de ella, es el pago de los salarios, también hemos hablado del tema, de una deuda que mantiene la municipalidad con el sindicato, del gobierno anterior, y bueno, lo que van pagando ahora, así que nos están entregando. ¿Y horas extras? Las horas extras, por ahora no hay novedades, sí se comprometieron que la van a abonar, pero bueno, tienen por delante la guinaldo y este 25% del sueldo, así que después van a ver si la pueden pagar paulatinamente, ¿no es cierto? Bueno, gracias, esperemos que realmente venga bueno este año. Esperemos que sí, que tenga razón.